Música Bienvenidos amigos de mi canal Y para todos aquellos que no son de mi canal ¿A qué esperáis? ¡Suscribiros! Pues eso, que es mi primera vez que voy a jugar Fortnite Así que... Vamos a ello ¿No sabes cuál es? No Este Señores, vais a asistir a mi primera partida de Fortnite Que en verdad pone aquí, Fortnite Señores, mi primera partida de Fortnite Me dicen por aquí en solitario Pero yo que soy una tía Pues venga, una tía mismo, igual La viscua, tío No tarda en el juego Mi juego de billar piensa menos Porque es más malo Ahora tienes que abrir el mapa allí de la esquina Ver por dónde va el autobús Bueno, ¿yo cómo voy para adelante? ¿Así? No No Así Aquí, en la ruleta ¿Ves? Ah, vale, vale, vale Esto es para disparar, para romper Vale, vale Que esto es como si fuese un Josti, ¿no? Sí ¿Para dónde voy yo, entonces? Tú tienes que esperarte ¿Dónde, dónde? Tienes que abrir el mapa ¿Lo abro ya? ¿Abre el mapa? Pues bueno, dímelo, que abro el mapa Y tienes que ver por dónde va a ir el tren Y luego tienes que tirar por alguno de esos sitios ¿Y yo dónde estoy? Tú en ningún En ningún lado Tú espérate Sí ¿A qué me espero? A que te montes en el autobús, ¿no? ¿No ves? Ah ¿Y por qué están esperando en el te tiro? Porque están en el campo de entrenamiento Ah ¿Ahora estoy yo montando en el autobús? Ahora vas al juego del Fortnite Ah Lo que está alrededor de la tormenta Que se va cerrando ¿Eso es U? Sí Cuando tú quieras te puedes tirar ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí Aquí Sí ¡Era, que me tiro! ¡Yee! ¿Y yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Abro para caída? Sí, venga Ahí está Tú tienes que ir para algún lado Para coger las armas Para buscar las armas y las cosas Ay, no estoy bajando, ¿o no? Pero va a llegar tres horas más tarde ¿Dónde? ¿Dónde va? ¡Oe! No va esto lento Haz así Ah, venga Vale, vale Espérate, espérate Mira, haz así Que lo haz así Mira por donde te va a tirar Vale, vale, vale ¿Te has cerrado para caída? Sí, lo puedes abrir cuando tú quieras Si no abro para caída Que hago, me muero ya No, antes de llegar Se te abre Ah ¿Yo puedo ir a la piscina esa? Sí ¿De allá? ¿De la piscina? Claro Sí Oiga, tírale para la piscina ¿Y yo? No va a llegar, ¿a qué no? Tí, tírate y llega Pues que no gira, pena Porque no saben Ahora, ahora, ahora Abro ya para caída Joder, no Mira, mira, mira Estoy manejándolo Venga, venga Tírale Para la piscina Venga, venga Mira, voy a llegar hasta la piscina Y todo, niño Pum Eh, pues ya te van a matar Uy, uy, uy ¿Quién me está disparando? ¿Dónde me están disparando? ¿Pero yo cómo disparo? Tiene que coger una piscina ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Ya está matado Ya, pero ya me han matado ¿Ya me han matado? Sí Pero yo no sé dónde está la gente Madre mía Ya he perdido Ya se puede ir a trabajar a la sala Y un otra vez ¿Cuánto durado? Que he sido el primero en morir, ¿no? Sí ¿Eh? Sí Madre, ¿este es decir el que me ha matado? ¿Ese que te ha matado? ¿El doctor Rob este? ¿Ese? Cágo la más Bueno Pues señores Mi primer juego de Fortnite Y no me ha dado tiempo ni a disparar No, no Ni te has dado a disparar caída Ha sido tocar el suelo Y matarme Bueno Ya está Gracias por verme morir En el Fortnite, claro ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.